Espectacular baile de presentación de Reina de las Fiestas Patrias Este viernes 7 de septiembre en Santa Catarina y Otzingo A partir de las 9 de la noche se presentan Bándalos Escamilla Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo ¡Ándalos Escamilla! ¡Y de una vez pasamos por Uña Nueva ya! ¡Los Reyes del Son! ¡Banda Tromba Sinaloense! ¡Y esos trajetones! ¡Que Neodama los tiene! ¡En el 2018 los vamos a vender! ¡Banda Tromba Sinaloense! ¡Los Reyes! ¡Los Tecateros y su Norteño Banda! ¡El que anda cumpliendo con las misiones! ¡Que le ordenan superiores! ¡Para cumplirlas al patrón! ¡Soy el Saya me encargo de la oficina! ¡Los Gustavo! ¡Y Banda Cruz del Rosario! ¡Es la Cruz del Rosario! ¡Venga! Preventa solo 70 pesos Taquillo un poco más Venta de boletos en tienda La Placita de Ayotzingo Recuerda espectacular baile de presentación De Reina de las Fiestas Patrias Este viernes 7 de septiembre En Santa Catarina Ayotzingo A partir de las 9 de la noche ¡No te lo puedes perder! ¡Los Reina de la La Sparons Sus Baja! ¡ ni la vez! A partir de las 10 de septiembre